En el año 2009 fue quien nos mantuvo informados sobre la evolución y comportamiento del temido virus de la influenza H1N1 en nuestro país. La aparición en México de la influenza representó su mayor desafío profesional, pues sus acertadas decisiones permitieron salvar miles e incluso millones de vidas en nuestro país y una pandemia internacional. Hoy conversaremos con José Ángel Córdoba Villalobos, médico y funcionario que nos platicará en corto de este y otros temas de su vida pública y privada, así que lo invito a que se quede con nosotros. Hijo de un fabricante de calzado y aficionado al Club León, José Ángel Córdoba Villalobos asegura que si volviera a nacer, sería médico de nuevo. La ciudad de León, Guanajuato, lo vio nacer el 19 de agosto de 1953. Desde sus primeros estudios destacó por ser un dedicado y brillante estudiante, características que lo acompañaron durante su etapa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. En tres ocasiones consecutivas fue reconocido con el premio Robbins, que otorgaba un laboratorio médico a los mejores promedios de las facultades de todo el país. Con tan solo 17 años de edad, compaginó sus estudios con el inicio de su carrera como docente. Córdoba es especialista en medicina interna, cirugía general y endoscopía digestiva por la Universidad de Toulouse, Francia. Fue esta misma institución la que años después lo distinguió con el nombramiento Doctor Honoris Causa y fue el gobierno francés el que en 2009 le otorgó la Orden Nacional de Legión de Honor en su grado de caballero por su acertado manejo y reacción ante el virus de la influenza H1N1. Con una maestría en administración pública, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos ha procurado servir a los demás, no solo a través de la medicina. Además, se ha desempeñado como consejero ciudadano y presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Como diputado federal de 2003 a 2006, fue calificado por algunas publicaciones como el representante que más trabajo realizó en comisiones durante ese periodo. En el año 2006 fue nombrado Secretario de Salud del Gobierno de México. Su experiencia docente desde 1971 y los logros obtenidos en el ámbito educativo del sector médico motivaron que en el año 2012 fuera nombrado Secretario de Educación. Me queda muy claro que lo político es transitorio o lo de funcionario, pero lo otro el ser médico va a ser para siempre hasta el día que me muera. Córdoba Villalobos formó parte del 6% que logró ser aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Gran reto, aún para el más estudioso de los aspirantes. La facultad de la que casi 20 años después sería director, le enseñó además de conocimientos médicos, una que otra lección de vida. Yo creo que la medicina es un área de servicio y algo que es muy importante es el estar decidido a entregar lo mejor de sí al beneficio de los demás. Y también se necesita carácter y temple porque pues en medicina se viven las situaciones extremas de la vida. Siempre tenía yo la disposición para poder ayudar a los demás. Entonces fue conjugando todo y afortunadamente, eso también hay que reconocerlo, entré a la escuela de medicina porque era difícil. Eran mil y tantas solicitudes para solamente 80 o 90 aceptados. Y bueno, se fueron dando las cosas, un principio difícil como siempre. Cada semana nos entregaban boletines con calificaciones. Y desde la primera semana que quedé en primer lugar dije pues ya no voy a dejar de serlo. Y claro, a veces no lo era, pero trabajaba siempre con todas mis fuerzas para estar en los mejores lugares. Y siempre me fue muy bien en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Y cuando entro a la escuela de medicina pues mi primera sorpresa es que mi primera calificación fue reprobatoria. A pesar de que había hecho mucho esfuerzo y estaba estudiando, entonces dije algo no está bien y retomé las cosas y dije creo que lo tengo que hacer así. Y ya me empezó a ir bien y después otra vez tuve las mejores calificaciones. O sea, fue una llamada de atención y esas llamadas de atención las he tenido varias veces en mi vida y que creo que son muy importantes. Primero actuar siempre con humildad y darte cuenta que todo es producto del esfuerzo y del trabajo, que las cosas no son grandes. De tal manera que desde 1971 empecé con la actividad docente. Y siempre me apasionó tanto la medicina como la actividad docente, al grado que mi gran objetivo de mi vida cuando regresé a León después de la especialidad en Francia era llegar a ser director de la Facultad de Medicina. Yo regresé en 1982 y logré ser director en el 89. La dedicación y el éxito de su labor en el campo de la medicina llevaron a José Ángel Córdoba Villalobos a ganar credibilidad y confianza, no solo de sus pacientes, sino también del sector político del Estado de Guanajuato. Buscadores de perfiles neutrales y eficientes, los distintos partidos políticos de su Estado lo invitaron como ciudadano consejero a encabezar el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Este sería el inicio de su carrera en la vida pública. Mi siguiente objetivo era llegar a ser rector de la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, en ese tiempo también yo había sido ya invitado y formaba parte del Instituto Electoral de Guanajuato y me había convertido en el presidente del instituto. Entonces eso ya me impidió, digamos, que siguiera la carrera académica ascendente y bueno, simplemente seguí siendo el profesor titular de la universidad. En 1994 el gobernador, un turno interino, el ingeniero Carlos Medina Plasencia, junto con el Congreso del Estado reforman la ley electoral y crean el Instituto Electoral. Y entonces en su creación era invitar a cinco ciudadanos distinguidos del Estado a que se convirtieran en consejeros ciudadanos. Y yo tuve la fortuna pues que por consenso los tres partidos políticos dominantes, como son ahora el PAN y el PRD, los tres coincidieron en invitarme como consejeros ciudadanos. Entonces la política no me ha alejado de mi esencia, de lo que soy como persona y eso me da mucho gusto porque pues algunas veces cuando se meten a la política como que se pierde. Y yo la verdad es que no, me queda muy claro, es que lo político es transitorio o lo de funcionario, pero lo otro el ser médico va a ser para siempre hasta el día que me muera. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la influenza era una gran amenaza para el mundo. Cuando en 2009 apareció en México, los pronósticos eran que en un lapso de tres meses podrían morir más de dos millones de personas. Una reacción adecuada significó no solo salvar millones de vidas, sino evitar el caos y la desesperación entre la población ante una amenaza poco conocida. La presencia del virus H1N1 representa un capítulo inédito en la historia moderna de nuestro país, en el que uno de sus principales protagonistas fue el entonces Secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. La Secretaría de Salud comunica a la población que con la información obtenida esta tarde estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza, lo cual constituye una epidemia respiratoria hasta ahora controlada. Habíamos tenido unos días antes unos casos de neumonías fulminantes en jóvenes previamente sanos, situación que no era habitual. Esto prendió todas las alarmas, hicimos una revisión de todos los hospitales o de la mayoría de los hospitales especializados en la Ciudad de México y vimos que había muchos casos. Ya para entonces habíamos mandado muestras al CDC de Atlanta, pero no nos mandaban las pruebas, los resultados. Entonces pedimos apoyo al Laboratorio de Epidemiología de Canadá en Winnipeg. Resulta que había un virus nuevo que no estaba descrito en la literatura. Hablamos con el presidente, hablamos con las autoridades del Estado de México, con el Distrito Federal, se suspendieron las clases, avisamos a la población y actuamos como sabíamos que teníamos que actuar. Pasamos 15 días terribles, dificilísimos, hasta que ya empezamos a controlar todo y entonces ya empezó aquello a bajar y ya fue mucho más fácil, sobre todo viendo que había una respuesta. Y que además el virus no era tan agresivo como el virus que estábamos esperando. Su oportuna reacción y la transparencia con que actuó ante la aparición del virus H1N1 le mereció reconocimientos nacionales e internacionales, incluido el de la Organización Mundial de la Salud. Calificado por el gobierno de nuestro país como el mejor secretario de salud que haya tenido en México, para el doctor Córdoba existió un reconocimiento doblemente significativo, la Legión de Honor otorgada por el gobierno francés, país con el que mantiene fuertes lazos emocionales y profesionales. La Legión de Honor es la condecoración más importante de Francia, establecida por Napoleón I con la finalidad de premiar la excelencia civil y militar y que solo la han recibido mexicanos distinguidos como Elena Poniatowska, Juan Soriano y Octavio Paz. A esta lista se suma hoy el nombre de José Ángel Córdoba Villalobos. El tener un reconocimiento de un gobierno como el francés que para mí significaba tanto, pues fue realmente un gran estímulo, una satisfacción personal, no para ser soberbio o sentir ninguna cosa en particular, sino solamente la satisfacción del deber cumplido. Tengo un gran cariño por Francia, ahí nació mi primera hija y tengo muchísimos amigos y tengo mucha cercanía, muchos compañeros con los que hemos ido creando relaciones, que hay jóvenes de aquí que los hemos mandado allá o también franceses que vienen acá, asociaciones que se han fortalecido. Para Córdoba Villalobos el servicio a los demás es un compromiso que se debe mantener de por vida, ya sea desde la administración pública o como médico. Su experiencia docente, los logros obtenidos como director de una de las escuelas de medicina de mayor prestigio en el país y los diferentes roles que ha desempeñado en administración pública le dan la confianza necesaria para continuar desde la Secretaría de Educación Pública abonando al desarrollo del país. Para mí el área de educación no era extraña, yo después del 71 de estar metido en diversos aspectos de educación, de hecho me tocó a mí operar el programa de calidad en la educación médica, la acreditación de las escuelas de medicina en México, pues me dio mucho contacto con toda esta parte de la docencia y pues estoy muy contento de estar aquí. Yo creo que nos falta lograr de manera real esa igualdad de oportunidades. Yo soy un convencido de que en México el mayor valor que tiene son los mexicanos. Yo he estado en varios países y jamás me he sentido menos que un habitante de cualquier otro país. O sea, y yo veo mis compañeros y mis compañeras y yo creo que los mexicanos tenemos la capacidad de hacer igual o mejor las cosas. Y digo mejor porque tenemos además un poquito más de chispa que, con todo respeto, ciudadanos de otros países. Pero desafortunadamente ha faltado todavía esas oportunidades para que todo el mundo pueda tener una adecuada nutrición. Esto obviamente depende también de los cuidados de salud. para que todo el mundo pueda tener acceso a escuelas competentes que vayan progresivamente permitiendo el desarrollo de cada persona. Para que seamos muy responsables en la administración de las cosas que no son nuestras, sobre todo. En buscar que la riqueza no se puede ni se debe acumular en unos cuantos, que debe de ser mejor distribuida. En que, pues todos tenemos derecho. En sus inicios como profesor conoció a Gaby, su esposa y compañera, desde hace más de 30 años. Con ella comparte las satisfacciones de cuatro hijas profesionistas y la alegría de la llegada de los nietos. El doctor Córdoba, aún como secretario de Estado, no deja de atender a sus pacientes los fines de semana. Como él mismo dice, será médico hasta el final de su vida, independientemente de las responsabilidades en la administración pública. Le agradezco que haya compartido con nosotros estos minutos. Y lo espero en una próxima emisión para platicar, en corto, con los personajes que, con su talento y dedicación, enriquecen la vida nacional. ¡Suscríbete al canal!